¡Muy buenas! Ya estamos a martes 7 de mayo y hoy en El Campo al Día nos hemos ido de viaje, concretamente a un pueblo al norte de Zamora, se llama Vega de Terá, y allí la familia de Daniel empezó a elaborar licores hace mucho tiempo. La receta y su tradicional forma de producirlo han ido pasando de generación en generación hasta llegar a él. Un joven de la añada del 95, amante de su pueblo, de su gente, de la naturaleza que lo rodea, y él lo tiene muy claro desde hace tiempo. No quiere moverse nunca de este sitio y para ello asume el negocio familiar y va a intentar que nunca se pierda. Estamos en Vega de Terá, estamos en Destilerías del Abuelo y estamos aquí enseñándoles un poquito lo que es la fábrica y también el pueblo. Pues mira, aquí hacemos 14 variedades de licor y dos ginebras. 14 variedades de licor que justamente estamos embotellando hoy el licor de hierbas, que es el más icónico de nuestra familia. Hacemos el licor de café también, muy bueno, el de crema de orujo, el licor de tostado, el pacharán, el aguardiente de orujo que lo hacemos con nuestra propia destilación, con la uva de tinta de toro, con la uva de aquí de Valles de Benavente y de aquí de la zona de León. Hacemos ginebra desde hace siete años, dos tipos de ginebra, una de maceración de fresa, frambuesa y mora y otra de limón y pomelo. Pues nos diferencia del resto es la calidad. Al final hacemos una calidad muy buena a través de la tradición de mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y a día de hoy la conservamos y es lo que más nos diferencia. Pequeños lotes muy bien estructurados en la calidad. Sí, la verdad que lo llevo, lo llevo en la sangre porque llevo toda la vida desde que era pequeño con mi abuelo y ahora mismo estoy aquí, hago cualquier cosa que podáis imaginar de la empresa, destilar desde el minuto cero de que traemos los orujos hasta que se elaboran, se gradúan, se filtran, se embotellan, todo el equipamiento que lleva de las maquinarias las pongo a punto y luego a la hora de vender yo contacto con los clientes, les llevo los productos. De pequeño yo tenía mis dudas pero a día en realidad a mí me encanta el campo, me encanta la naturaleza, soy un amante de todo lo que nos rodea y las escapadas al monte de la naturaleza no las comparo con nada y esto es insuperable y por eso uno de los motivos es quedarse en el pueblo y poder disfrutar de estos lugares. Muy difícil porque a día de hoy estoy prácticamente solo en el pueblo, intenta relacionarte con gente ya de fuera, cercanías de 30 minutos, 40, 50 y intenta socializar un poquito con la gente de fuera y gracias a que tengo esos amigos pues haces muchas actividades también de fuera, eso viene muy bien. Estoy seguro que para mi abuelo, para mis abuelos le encantaría ver ahora mismo lo que hemos construido gracias a él, todo es gracias a él, no se ha construido de la nada y ahora mismo pues estamos todos muy contentos de que la empresa va muy bien, tenemos una estabilidad muy buena y mi padre pues claro contentísimo, contentísimo. Yo de aquí a 20 años pues me veo aquí, eso 100% y seguro que disfrutando lo mismo o más de la naturaleza y lo que nos rodea porque es para aprovecharlo. Hoy es martes de caza y pesca con Chema pero hoy lo haremos desde otro punto, nos hemos ido hasta su pueblo y allí nos ha llevado al monte donde él pasa gran parte de su tiempo. Nos ha contado cosas muy interesantes que iremos enseñando poco a poco en el campo al día pero la primera de todas tiene que ver con las garrapatas. Dice Chema que esta primavera hay un montón y claro son animales con los que no se puede jugar, pueden llegar a ser muy peligrosos. ¿Dónde están? ¿Qué hacer si te pican? Y si se enganchan a tu perro, Chema nos habla hoy de garrapatas. Muy buenas, soy Chema de Armería Tera de Benavente, estamos aquí en el campo, estamos a principios de primavera y os vamos a hablar de las garrapatas porque este año hay muchas. Todos sabéis que son peligrosas o por lo menos lo deberíais de saber, no nos debemos de tomar nada a broma con esos animales, nos pueden transmitir cualquier bacteria, nos pueden entrar fiebres incluso hasta la muerte. Son unos parásitos que se agarran de uno, el problema que tienen, una puta si te pica lo notas, pero la garrapata cuando te pica te inyecta un anestésico que no te enteras, con lo cual se te clava, te está chupando la sangre y lo peor de todo no es que te chupe la sangre porque eso sería el menor de los problemas. El problema es que haya picado a otro huésped que tenga alguna enfermedad y te la puede transmitir a ti, normalmente suelen ser fiebres, no suelen ser cosas muy muy graves, pero son bastante peligrosas. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos de ponernos ahí, hay calcetines anti garrapatas, llevar unas botas un poco contundentes, los pantalones siempre por debajo de las botas, cuando lleguemos a casa revisarnos si tenemos alguna. Le suelen gustar las zonas húmedas y donde hay pliegues, tampoco es que siempre sea así, a mí se me han clavado y se me han clavado en la mitad de la barriga. Si se os clava una garrapata, ¿qué debéis hacer? Ir al médico, lo primero ir a un centro médico, porque cuando se clava, si se ha clavado muy poco, a lo mejor bueno es menos peligrosa, pero si se ha clavado mucho, si tiráis podéis dejar la cabeza adentro, podéis arrancar la garrapata y quedar la cabeza adentro, y si queda la cabeza adentro, pues eso es una infección terrible. Nunca se os ocurra también que hay gente que dice clavarle una aguja a la garrapata y calentarla para que suelte, no, porque si tú molestas a la garrapata o tiras de ella, lo que puede hacer es que ella vomite para adentro, entonces si no te ha echado nada, lo que puede pasar es que te lo inyecte según lo vomita, nunca debéis hacer eso. Nuestros perros, los debemos de proteger bien también, muy bien, porque suelen ser los que más los agarran. La garrapata suele estar en sitios muy húmedos, en donde hay verde, donde hay hierba, en los montes también suele haber, las del ciervo, pero bueno, menos. Donde más suele haber es donde hay hierba, los perros cuando pasan por allí, sobre todo si son un poco lanudos, sete, bretones, bueno, cualquier perro, porque yo tengo podencos y también se le agarran. Tenerlos desparasitados contra la garrapata, ir al veterinario, hay pastillas que son mano de santo, eso sí que es mano de santo, si le pica, muere el bicho, o sea, no hay ningún problema. También viene muy bien para las pulgas, garrapatas he visto toda la vida, porque yo he vivido aquí toda la vida, y garrapatas he visto toda la vida, sobre todo en las orejas, pues se le suelen agarrar bastante, cuando había ovejas también cogía muchas, yo no sé si de aquellas eran tan peligrosas como ahora, porque ahora como hay garrapatas de todas las razas y de todas las cosas, pues son bastante más peligrosas. Espero que todos estos consejos os sirvan y que os haya quedado claro. Bueno marineros, pues hasta el próximo. Nos vamos ya, lo sentimos, nos hemos quedado sin tiempo para más cosas. Pero no os preocupéis, que todavía hay fotos que ver, como esta que nos llegó desde Almazán en la provincia de Soria. Con esta imagen nos invita Cristina a todos a ir a su pueblo. Sin salir de la provincia de Soria, nos movemos hasta Cobaleda. Desde allí nuestro amigo Eugenio nos envía una de las cigüeñas que están viviendo ahora en el campanario, sí señor. Así lucía la Ejos en Valladolid después de vivir una de estas tormentas primaverales que tanto nos gustan. Nos la envió Pablo, uno de sus vecinos, nada más terminar de llover. Ojo porque esta foto huele muy bien solo con verla. Es un guiso de setas que nos envió Mari Carmen desde Zamora. Vaya pinta tiene amiga, madre mía. Y nos despedimos con el arcoiris que capturó Rosaura en Friera de Valverde, también en Zamora. Fotón. Gracias a todos por vernos y por acordaros de nosotros con vuestras fotos. Nos vamos por hoy, pero nos vemos de nuevo mañana a la misma hora. Así que ya lo saben, disfruten del día. Adiós.